¿Qué personajes cantando Hotel California? Y esto es solamente un ensayo, así que prepárate. Hola amigos, bienvenidos a mi canal, soy Rocío. Si eres nuevo en mi canal, muchísimas gracias por visitarme y desde ya te invito a que le des like al video, te suscribas a mi canal y no te olvides de activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas de nada. Seguimos con ¿Qué personajes? Aunque ya habíamos terminado el mini maratón de la semana pasada con ¿Qué personajes? Pero sigo recibiendo recomendaciones. Yo, más que feliz, señoras y señores. Así que seguimos. Y esto es, a ver, déjame ver. Aquí dice, este es el ensayo, el cover, de Hotel California y Mujer Amante. ¿Qué personajes? Y esto es de hace unos años. Vamos a prepararnos y le damos play. Otra vez, marcando la diferencia para vos. Yo pensé que iba a decir otra más para el cuaderno. Ok, ok. Desde Concepción, en Guay, Entre Ríos, suena que personajes Espérense, pero ¿esto es solamente el audio? O no, espérense, espérense, por favor. ¡Ahí! La noche Oh, ok, ok, ok. Vamos a retroceder. Me estaba apresurando. A mí me encanta esa canción. Estamos todos y dice, acaba la noche, manejando en mi güey. Está hasta diferente, no tiene tantos tattoos, ni en la cara, nada. El cabello más largo, diablos. En mi mente un recuerdo a un gran baile y llegué. ¿Qué personajes tocaba? ¡Ey! Una chica conocí. Ok, ¿qué personajes son recontraúnicos? Para mí, son originales. Y creo que el estilo y la sazón especial que tienen no puede ser copiada. A mí me atrapó qué personajes completamente. Sobre todo Emma, tengo que ser sincera. La voz de Emma. Pero los músicos, también el crédito correspondiente porque son un grupo. Ok, todos trabajan juntos y todos son unos genios. La voz de Emma a mí me mata por la interpretación, el sentimiento que me contagia. Vamos a ir. Y en varias horas bailamos y su cuerpo se ente. Había una banda de gente, perro, como siempre, gracias a Dios. Y no salimos nunca de ahí. ¡Ey! Se le ve tan diferente con pocos tatuajes aquí. Yo estoy acostumbrada a verlo con un montón de tatuajes. Bueno, como se ve actualmente, sin pelo, sin nada. Y mírenlo aquí, qué diferente, Dios mío. Pero la evolución que hemos estado conversando en los otros videos también. La evolución que vemos de Emma y de qué personajes es increíble. Y me encanta que tengan todo el éxito. Se merecen todo ese reconocimiento que están teniendo actualmente. Y el talento está ahí. Y eso es lo principal aquí. No salimos nunca de ahí, en mi coche juramos, no separarnos jamás. A lo lejos miraba que un anuncio total. Sí, sí. Fui despacio hasta el parking y escuchamos a él. Como dice Emma. Bienvenidos a Hotel California. Uy, no. Voy a retroceder esa parte. ¿Y quién está hablando en el otro lado? ¿También es parte del grupo? No sé. Déjame tus comentarios si es que sabes. Bienvenidos a Hotel California. Arriba más allá del hogar. Pinto un talacazo. Ah, él. Ahí. ¿Quién es él? ¿Es parte del grupo? O no, creo que no. Espérense un momento, por favor. Quiero ver si me dan más información. Aquí dice, voz Emanuel Neuer, teclado Damián Piñeiro, percusión Sebastián Bofeli, Guiro Enzo Martínez. Edición, ok. No sé, no sé quién es. Esa partecita, ese ritmo es el que a mí me gusta y me atrapa. Escuchen. Espérense. Espérense. Ahí. Diablos, esto es recontra simple, pero recontra talentoso, que esa voz de verdad que le permite jugar como le dé la gana a su estilo. Esta es su versión de esta canción tan preciosa que a mí me encanta y escucharla en la voz de él es como que, ¿cómo que se dice? Es el postre, no sé, el postre es como que el regalo aquí. Me encanta también la participación del otro cantante, porque como que le da más ánimo a la canción, me gusta. Espérense. Por favor, párense, aplaudan y canten la canción con nosotros. Les dejé un mensaje en mis historias y Emanuel leyó el mensaje y lo subió a su historia y les dije que necesitan venir a San Diego, California, porque nos hace falta ese saborcito, nos hace falta que personajes en esta ciudad. De verdad que yo ruego que cuando hagan su tour fuera del país, fuera de Argentina, que vengan a Estados Unidos, pero que vengan a San Diego, que no vayan a Los Ángeles, que quizá también van a Los Ángeles, porque generalmente los artistas cuando vienen a California se van a Los Ángeles, pero me encantaría que vengan aquí a San Diego. San Diego, yo estaría ahí en primera fila, les juro, vamos a seguir. Este ritmo me encanta. ¿Cómo te imaginas? Hotel California en cumbia. O sea, jamás se me vino por la mente que había una versión de esta canción en cumbia. O sea, jamás. Nunca la había escuchado, ni siquiera en salsa tampoco. ¿En qué otro género se escucha esa canción? Creo que en cumbia definitivamente no. Pero es un género diferente que tú te pones a pensar y dices, ¿cómo carajo vas a ser una versión de Hotel California en cumbia? Aquí están viendo. ¿Qué personajes son unos genios? Ellos pueden hacer lo que quieran y lo hacen súper bien. Vamos a ir ahora a la siguiente canción, Mujer Amante. Ok, vamos a ir. Me encanta, me encanta cómo arma el ambiente. Y por si acaso voy a dejar el enlace de este video oficial en la descripción para que lo vean sin las pausas ni interrupciones, que tengo que hacerlo por cuestiones del copyright para que no me jodan y que no me bloqueen el video. Ok, espero que entiendan y si no, pues se van directamente al video oficial. Vamos a ir. Este rinito me gusta, me encanta, me encanta. No, es que es demasiado, es demasiado. Yo sé que no soy la única que siente todo eso. Los sentimientos como que se me revuelven por dentro cuando escucho la voz de Emma y no soy la única y les digo que no soy la única porque yo leo todos sus comentarios y he leído ahí muy bien que muchas personas sienten exactamente lo mismo que yo siento. Entonces él tiene algo ahí especial que contagia, que te transmite en cada interpretación, en cada canción y a mí me encanta. Este video a mí me está fascinando porque es un ensayo, es recontra simple, es un cover, están en el estudio y a mí ustedes ya saben que a mí me encantan estos tipos de videos. Me encanta para ver todo el proceso, me encanta el profesionalismo que yo siempre veo en Emma y ahí este video no es la excepción. Aquí estoy viendo absolutamente todo lo que a mí me gusta y de verdad que me llena y me alegra el alma con este video. O sea, súper, súper chévere, ya me hizo el día completamente. Muy bien, muy bien. Muchas gracias por esta recomendación. Vamos a seguir. Vamos a seguir. ¡Ey! ¡Ey! ¡Qué rico, por mí! ¡Ey! ¡Uh! ¡Ey! ¡Uh! ¡Ah! 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 ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Ah! ¡Ah! ¿Cómo te vive la canción, Emma? Miren las expresiones. Miren los movimientos que tiene. Me encanta ver eso. ¡Ah! 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 a buscar, nena, una señal, una canción. Aquí terminé, señoras y señores, estoy como que con muchas ganas de varias cosas ahora mismo, pero una de esas es explotar, explotar como que diablos, gritar ahora mismo, bailar, llorar, como que un poquito de todo, sentimientos completamente encontrados dentro de mí, y eso lo está causando Emma ahora mismo, carajo, vamos a ver. Wow, cambiaron el ritmo completamente. Ahí, romántico. Y que tu presencia marcó en mi vida el amor luce. Es difícil pensar, nena, en vivir ya sin vos. ¿Qué tal vos, carajo? ¿Qué tal vos tan potente que tiene este hombre? No me canso de decirlo, no me canso de verlo. Diablo. Escuchen, miren eso. Diablo, esta canción está cabrona y me está costando pausar el video, tengo que hacerlo porque ya me han dado copyrights, ya me han jodido con otros videos que he tenido que editarlo nuevamente para poder subirlo, para que no me los bloqueen. Así que en esas estamos ahora mismo. Pero nuevamente, por segunda vez, dejo el enlace del video oficial en la descripción para que lo vean sin las pausas ni interrupciones. Además que esta es una video reacción y yo me imagino que el 99% de ustedes ya vio este video. Yo soy la única atrasada aquí. Pero muchas gracias a ustedes por estas recomendaciones, de verdad. Vamos a ver. Y como cantamos y dices... Debo saber si en verdad, nena, que en algún lado estás. Voy a buscar una señal, una canción. Debo saber si en verdad, que en algún lado estás. Me gusta el otro cantante. Diablos. Estos, no, es que estos son unos genios, de verdad. Ok, vamos a pararlo ahí, aunque esperense un momento. Ah, no, falta todavía. Muchísimas gracias. Que Dios los bendiga. Eduquense en lo más que puedan. Respeten para que lo respeten. Sean solidarios con la gente que menos tiene. Teniendo en cuenta que uno a veces tiene mucho más que otras personas. Así que a veces nos quejamos de lleno. Que Dios los bendiga. Buenas noches. Esto es ser personales. Diablos, muy cierto. Qué bonitas palabras que dijo al final. Ok. Hotel California y Mujer Amante. Qué personajes. Ese es un ensayo, el cover. ¿Qué se puede decir? Qué personajes, unos genios. Tremendo talento. Sabor, estilo original, único. Que te transmite muchísimos sentimientos. Una voz recontra potente. Que puede cantar cualquier género. Cualquier ritmo, cualquier arreglo. Y lo hace súper bien. Por esa voz tan linda que tiene. Una voz tan potente que se te mete al alma. O sea, directito al corazón. A mí me hace sentir muchísimo. Y me encanta este artista. Me encanta Emanuel. Vocalista de qué personajes. Pero todos los músicos. Todos se merecen el crédito. Todos se merecen el respeto correspondiente. Y quiero también reiterar las últimas palabras que dijo en este video. Y me compartieron el otro día un video por TikTok. Y me encantó. Porque ya me habíamos visto. Bueno, hicimos una reacción de la entrevista de Emanuel. Emanuel contando sus adicciones, su historia, un poquito de su historia. Y me compartieron un video en TikTok que también se le ve a esa persona tan modesta, tan humilde, tan simple. Pero con un corazón muy grande. Que quiere ayudar. La gente juzga, pero nadie es perfecto. Todos cometemos errores. Y él se ha superado. Este es un ejemplo de superación. Él puede motivarte. Puede inspirarte. Y estoy más que segura que puede ayudar a muchísimas personas para salir de problemas, para salir de oscuridades, para salir de adicciones. Y qué mejor ejemplo que él, con su historia, con su experiencia. Y a mí, de verdad, yo muchísimo respeto para qué personajes. Porque son unos, yo les digo muchachos, porque son, bueno, más jóvenes que yo. Son unos muchachos recontra talentosos y muy trabajadores, muy profesionales. Siempre los veo así. Déjame tus comentarios y cuéntame qué te parece esta canción. O estas canciones, porque fueron dos. Hotel California, Mujer Amante. Jamás me imaginé Hotel California en una cumbia, en la voz de Emma. O sea, quedó cabrón esa canción. Y también chequéate estos videos, porque sé que te van a gustar. Y aunque terminamos la mini maratón, creo que vamos a hacer la parte dos. Quizá, no lo sé. Sígueme dejando tus recomendaciones y nos vemos en la próxima. Chao.